Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un video muy emocionante y muy esperado por ustedes. La integración de Warzone con Black Ops 6. Después de tanta especulación y expectativas, finalmente vamos a ver cómo esta nueva etapa del juego va a impactar en la experiencia de Warzone. En este video vamos a explorar las nuevas armas, mecánicas y cambios que han llegado con esta integración, mientras jugamos unas cuantas partidas intensas para poner todo a prueba. ¿Valdrá la pena o será más de lo mismo? Vamos a averiguarlo. Por cierto, en este canal tenemos la tradición de ganar nuestra primera partida en cada nuevo COD. Lo hemos hecho en Modern Warfare 2, en Modern Warfare 3 y ahora ¿lo lograremos en Black Ops 6? Quédense hasta el final del video para ver si lo logramos o no. Antes de empezar quiero decirles tres cositas. La primera es que más del 70% de ustedes no están suscritos al canal, así que si pueden dejar su suscripción, su like, comentar, compartir, etcétera, me estarían ayudando muchísimo a seguir trayéndoles contenido así. En segundo lugar, se me está dando por hacer directo más seguido, tanto en la plataforma Morada, que empieza con T, y en YouTube. Así que por favor, si me pueden seguir en la plataforma Morada, se los agradecería muchísimo. El link está en la descripción. Y lo tercero es que voy a estar dejando un corazón y respondiendo a todos los comentarios de este video. Ahora sí, sin más, comencemos. Hay que ganarla. Vamos a ver qué tal se puede. Habla. Blanco. Hola. Hola. Esta es mi primera partida. Mi primera partida. Mi pasión se buiga feo, no me echaré culpa. No, también, también. ¿Es para Buddy? ¿Qué? No, no. ¿Quién nos conoce, Franco, aquí? Nadie. La animación, la animación del principio está chévere. Más chévere que lo he tenido. ¿Dónde bajamos, güey? No conozco nada. No sé, de cualquier otro lado. Mano King Assembly, pues, acá. No conozco, güey, pero ese es el... Vamos, 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 sí. Vamos, ¿eh? Ah, techo, techo abajo. Debería. Acá, acá. Acá, pues, acá, acá. Si tú, güey, vas a la guanta, la mía, también. Sí, pero la mía es más grande, pues, lo siento. Ah, ¿cuál es pezor? Pelear, no, no tengo tiempo para hablar. No tengo SMGA. Plata tampoco. No bajó nadie acá, pues, ¿no? Ah, no, sí, acá tengo uno. Tengo uno acá, tengo uno acá arriba. Está por acá, está por acá. Voy, voy, subo, subo, subo. Lo perdí. Para mi plan. Lo perdí, no se les da. Sí. Madre. No, de confundir, hazlo. No, lo perdí. Había un tipo conmigo, lo perdí. Sí, o los de... Arriba, arriba hay dos. Los escucho. Pero no, no conozco el mapa, así que no sé cómo carajo subir. ¡Uy, Dios mío! Ah, los tengo acá los dos, los tengo acá los dos, los tengo acá los dos. Rompí uno, rompí uno. Pucheo, 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 pucheo. Espera, me rompieron los plates. Ah, no tengo más plates. Ah, trolea, 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 gente, trolea. Acá tengo uno menos esto. Trolea, 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 ayúdeme, ayúdeme. ¿Esto ayuda? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. No sé dónde está, solamente que, solamente no tengo plates ahorita. Buena, 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 buena. A ver, matar al señor Kennedy. Puto callo. Sí. Arriba hay gente, vamos. Ah, me están disparando, no sé dónde. No sé dónde me arroja. Ah, se están disparando de acá, de acá. Yo los vi acá. ¿Qué es eso? ¿Quieren ir? Estoy conmigo. ¿Quieres? Espérate, ¿están contigo? Estás solo. ¿Qué fue? Ah, no. ¿Vos? No. No. Saca, saca. ¡Muy en aquí! Creo que son varios, o son múltiples. Estoy usando, sí, estoy usando, sí, estoy usando. Uno down. Ah, tengo dos acá, tengo dos acá. Uno down. ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! Ah, lo maté, lo maté, lo maté. Corrado. Bueno, bueno, team wipe. Me parece que no, yo no suena cuando haces team wipe. No, yo no suena. Te juro que siento que algo está mal, pero no sé qué. Sí, yo también. Hay dos loadies acá. Eso quiere decir que están por aquí cerca. ¡Sí, los vi, los vi, los vi! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sigue, sigue, sigue! Voy, 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 voy. Me vieron, me dispararon, me dispararon. Es full team, full team, full team, full team, full team. Bueno, mierda. Me estoy reanimando. Full team, gente, full team, full team acá. Te voy al frente conmigo. Vengan a pelear esta huevada, vengan a pelear esta huevada. Ayuda, ayuda. ¿Tú tienes? Bueno, bueno, bueno. Estaba, uno estaba roto. No, 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 está un equipo ahí. Sí, dije, dije. Uno estaba roto, lo rompí con la, con la, con la, con la Semtex. Entiendo cero del mapa. El otro estaba, el otro estaba tocado. Bueno. Están bajando, están bajando, están bajando, están bajando, están bajando acá. Venga, 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 venga. Vamos a, vamos a casarlo, vamos a casarlo. Yendo, yendo, yendo. Vale, vale, vale. Genuinamente no hay unido. Son dos acá. Muerto uno. ¿No? Sí, va, estoy contigo. Puta, se puló el pendejo. Está, 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 está. Bueno, 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 bueno. Revivió, 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 gente. Sí, ataca, por acá, por acá. No tengo plates, no hay plates. Acá, 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 acá. ¿Qué tienen plates esos tipos? Acá, están acá. Vamos para allá, vamos para allá. Chit. Oye, el cargador de 40 balas es muy poquito, creo, ¿verdad? Están arriba. Han subido, han subido. Está acá, está acá arriba, está acá arriba, literalmente. Literalmente hay un tipo que arriba. Sí, han subido, han subido. Sí, han subido, han subido. Ah, han vuelto, han vuelto a la tienda, han vuelto a la tienda. Vamos a la tienda, vamos a la tienda. Han vuelto a la tienda. Mariano quería hacer eso. Vamos, no. No, no. ¡Sangka, sangka, sangka, sangka! ¡Sangka, gente! ¡Sangka, eh! ¡Sangka! ¡Dé, pero no! ¡No! ¡Ah, y, uang! ¡Ah, qué triste! ¡No! ¡Sangka, ya, sangka, eh! ¡Mamá! ¡Oh, cu**! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tim wipe, primero! ¡No, no! ¡Enough! No es el meta, por favor, ayuda. Quedan... quedan pocos equipos. Estoy viendo. Hay uno volando arriba. Han puesto... han puesto mina. Ya zafaron, ya. Flow. Down. Me snipearon. Realmente agua, preocupado. Casi lo tumbó. Lo maté, lo maté, lo maté. Cuidado al frente. Gente, es que te veo. La segunda precisión. Bien. Todos con placas, ¿no? ¿Están abajo? ¿O dónde? Sí. Yo lo vi acá, segundo piso, eh. Estoy contigo. Está roto, está roto ese tipo, está roto. Au. Cuidado, guarda con la mina, guarda con la mina, guarda con la mina. ¿Qué han tirado, eh? Que suena... Yo lo maté, lo maté. Era una mina, creo. Me dispararon de... Ah, están acá. Ya lo vi, el sniper. Ya lo vi, ya lo vi. Au, mierda. Uy, cabrón, ¿de dónde? Si lo tupo. Me muero. Me muero, Paul. Trato de vivir, trato de vivir. Paul, ve a la luz. Y hay puras lesbianas. Paul. Hay puras lesbianas en la luz. Hay puras lesbianas en la luz. Ah, me stunieron. Voy a dar la vida. Está acá con... Está acá con... Está acá con hatsu comica, saca verga. Está, está abajo suyo. Abajo, bueno. Está arriba mía. Está arriba mía. Ah, está arriba. Ah, bueno, mierda. GG's. Buena. Primera partida en la bolsa. Literal. Teriyaki. Pero bueno. Primera partida en la bolsa. No. Literalmente, no hay sonido. ¿No puedo jugar? No hay sonido. De verdad. No hay sonido. Es increíble, güey. Vamos por la posición alta y no va a haber ninguna diferencia. No entendí tres cuartos de lo que pasó, pero bueno. Yo tampoco. Oye, este perro está todo podrido. ¿Dónde fue? No, güey. Lo chancaste, güey. Qué hijo de perra. Chancaste el perro, güey. Eres una mierda. Es de perrita. Primera cinemática. Ahora vamos a ver la cinemática. A ver, a ver. No hay. No hay. ¿Hay roles? Sinceramente, eso está mejor, la verdad. Eso está mejor. Tu billones. Me sume, eh. Un poco. Si. Ssssshhhh. ¿Cómo será este? O sea, esta está mejor que la cinemática, la verdad. Si, está buena. Vamos a darle agarras a este tipo, pues vamos. Vayan, vayan, vayan. Asi. Un segundo. No No, 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 no No, 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 no Bueno, ojo, bajas tan rápido, ¿verdad? No, ufff, coches, un marco casi me suicido, ¿verdad? Una vía buena por ahí tocado Creo que se escapa, ¿no? Ya no se volvió Aquí, aquí Arriba Bro, mi aim Mi aim Oh my god, mi aim Le voy a echar la culpa que son las 4 de la mañana Estás en el hilo, acá, ¿lo ven? Techo Ahí arriba Me dio ya Ah, no Están aquí, voy a seguir detrás de esta Lo roto, lo roto Está viniendo, oh my man What the fuck, había otro tipo acá En serio, dos personas Tres personas Crucheándonos Holy sh**, qué mal audio La c** de la lora, man ¡Claro! Ahí están Creo que es donde están ¿Dónde están, este, bordeando? ¿O no? No sé, no escucho nada No, no, no Mierda, mierda No hay nada de ese tipo Me maten, no, gracias Sí, arriba el tipo Estoy viendo si se asoma o no Maten Hay otro más, hay otro más Te cubro Otra vez acá Otro, bro, que es muerto No hay nada de eso 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 ¿De dónde, man? Ahora Está subido Pero no se escucha nada No, ya lo maté, chico ¡Ah, y otra acá! ¿De dónde? ¡Pero es la c*** de tu madre, bro! Es un juego de terror esta mierda Puta, la verdad es que ni siquiera se van de mierda a bajar, bro Ojalá que acá no había gente No, le gané El enemigo UAB está de activación Está muy cerca, bro Ah, está No hay sonido, man Literalmente no hay sonido Literalmente Lo único que escuché fue la granada de humo, bro Solamente por eso giré Si no hubiera sido por la granada de humo, no hubiera girado No hay sonido, no hay sonido No hay sonido, no hay sonido 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 Gracias.